Hey yo, este es Crasemps, en el 2021 eh wey, estamos de vuelta Y yo no sé si tú también te encuentres mejor, porque yo me encuentro muy bien Y yo no sé si tú también te olvidas de mí, porque yo me encuentro muy bien La última carta de la tarde es para escribirte a ti, recordarte todo el daño que tú me dejaste a mí Solía estar contigo para verte muy feliz, de la nada te marchaste y me tornaste un mundo gris De los errores aprenden y contigo he aprendido que las cosas son distintas cuando ya nada sentimos Y para qué sufrir si contigo lo he entendido, que yo te entregaba todo cuando tú solo cariño Hoy más lejos de tu vida para ser alguien mejor, porque yo me siento bien, porque me siento mejor Se acabaron las tristezas, se ha acabado el dolor, post data me despido con cariño corazón Yo no sé si tú también te encuentres mejor, porque yo me encuentro muy bien Yo no sé si tú también te olvidas de mí, porque yo me encuentro muy bien Rompiste la promesa de estar juntos para siempre, dime dónde ha quedado el amarte eternamente Te miraba con ternura y me tratabas diferente, mi amor fue el más sincero, dime no fue suficiente Yo te entregaba todo y tú te fuiste de mi lado, adiós a tus mentiras, hoy se queda en el pasado Las heridas también sanan, hoy lo tengo comprobado, pues me dañan tus mentiras y mirarte demasiado Los besos fueron llanto el día de tu partida, prometiste estar conmigo y quedarte cada día Nuestro cuento de amor es una triste pesadilla, pues te llevaste todo en cada parte de mi vida Prometo no escribiste, ni tampoco llamarte, acepto que te quiero pero es difícil amarte Tú fuiste un ferrero, yo alérgico al chocolate, a un gusto conocerte, espero nunca encontrarte Y yo no sé si tú también te encuentres mejor, porque yo me encuentro muy bien Y yo no sé si tú también te encuentres mejor, porque yo me encuentro muy bien Y yo no sé si tú también te encuentres mejor, porque yo me encuentro muy bien Y yo no sé si tú también te olvidas de mí, porque yo me encuentro muy bien Y yo no sé si tú también te encuentres mejor, porque yo me encuentro muy bien Y yo no sé si tú también te encuentres mejor, porque yo me encuentro muy bien